Con estas historias que nos tocan el alma, conociendo personas o instituciones que tratan de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron. Así que le voy a dar la bienvenida a María de Jesús Spil, quien nos va a contar y nos va a presentar a la Fundación Sí. María de Jesús, buenas tardes. Guillermina Rizzo te saluda. Hola, Guillermina, ¿cómo estás? Bienvenida. Y para todos los que nos están escuchando, ¿qué es Fundación Sí? Mirá, Fundación Sí es un gran grupo de voluntarios distribuidos en todo el país que lleva adelante distintas propuestas de voluntariado para realizar proyectos orientados a la inclusión social. ¿Qué quiere decir? Hay proyectos de todo tipo, proyectos educativos, proyectos que se realizan en centros comunitarios y el proyecto por ahí que fue el origen de la Fundación, las recorridas nocturnas que se realizan directamente en la calle para acercarnos a aquellas personas que están viviendo en situación de calle y que por ahí necesitan un poco de visibilidad y de acompañamiento por parte de quienes por ahí tenemos un poquito más de suerte. Digamos que las recorridas nocturnas es uno de los primeros proyectos. ¿En qué años inició eso? Pero la pregunta es, ¿hoy siguen realizando esas recorridas? Sí, mirá, las recorridas se iniciaron en 2009, incluso antes de que la Fundación comenzara a funcionar como tal, que ya tenemos 11 años, vamos a cumplir 11 años con la Fundación, y se incorporan como primer proyecto. Y siguen funcionando diariamente, no solo en Capital Federal, sino también en Gran Buenos Aires y en muchas ciudades del interior de nuestro país, donde también la problemática de situación de calle está apareciendo y cada vez lastimosamente más. Entonces, este proyecto del que participamos un montón de voluntarios en todo el país, lo que busca es acompañar el proceso de cada persona, que llegó seguramente con mucho dolor a estar en esa situación tan vulnerable, y acompañarlo fundamentalmente con estar presentes, con la palabra, con un gesto, con un abrazo, más allá de lo que es la asistencia alimentaria, que no es por ahí el modo en que nosotros trabajamos, siempre nos acercamos con algo calentito para tomar, o algo fresco en verano, pero el diálogo, el encontrarnos, el vincularlos, es el objetivo de este proyecto. ¿Y qué otros programas llevan a cabo? Porque cuando uno entra a la página, que la recomiendo, fundacionc.org.ar, hay infinidad de programas, pero quiero que vos los pongas en palabras, María Jesús. Bien, mira, el otro programa que realizamos semanalmente, pero en este caso los fines de semana, y también los realizamos en todo el país, se llama Si Pueden, y es un programa que está dedicado a chicos y adolescentes que concurren a centros comunitarios, a comedores, a merenderos, que generalmente concurren en la semana, en horario después de las clases, a desayunar, o a merendar, o a almorzar. Bueno, nosotros los fines de semana lo que ofrecemos ahí es un espacio lúdico para trabajar con los chicos en su capacidad de ser chicos, en su creatividad, en su localidad, en la diversión, especialmente para desarrollar todas las virtudes y la inteligencia emocional que por ahí en el contexto de dificultad donde se desarrollan estos chicos, es más complejo darles ese espacio. Muchos de esos chicos trabajan, entonces a través del programa Si Pueden, nosotros desarrollamos junto con ellos un espacio propio de pertenencia donde los chicos son chicos. Y a través de semana tras semana, a través de la planificación de actividades que van generando el crecimiento de sus potencialidades, vamos también trabajando con ellos esto de la inclusión social, de los buenos ejemplos, de otras formas de vivir, más allá de lo que su entorno inmediato les ofrece. Así que es un proyecto hermoso, sobre todo para quienes les gusta participar y jugar con los chicos, porque también los voluntarios nos volvemos un poquito de chicos en esos momentos que compartimos. Y tenemos un programa que por ahí no está específicamente en todo el país, sino en algunas ciudades, que son las residencias universitarias para aquellos jóvenes del interior que terminan el secundario, que por ahí tienen una vocación o tienen ganas de seguir desarrollándose, pero no tienen la posibilidad de alquilar o no tienen ninguna carrera terciaria o universitaria a mano dentro de sus localidades para continuar formándose. Entonces las residencias son casas gratuitas que se encuentran en distintas ciudades grandes de nuestro país, donde hay oferta académica, y en esas casas los chicos que vienen de parajes rurales súper alejados y muy precarios en algunos casos, tienen cubierto absolutamente todo, todo lo que necesitan para llevar adelante una carrera, la carrera que cada uno elige, además, sea terciaria, universitaria, una tecnicatura. Entonces en estas residencias ellos tienen cubierto, por supuesto, el alojamiento, pero además las necesidades alimentarias básicas y también el material de estudio, los profes de apoyo, porque muchas veces el salto del secundario al terciario o al nivel universitario es muy importante. Entonces estas casas les ofrecen a los chicos esos lugares que de otro modo no les permitiría acceder a la educación superior. Así que estos tres son los programas que realizamos durante todo el año, que requieren voluntarios durante todo el año, y después tenemos programas que tienen que ver más con las situaciones específicas, colectas o a veces inundaciones o incendios, que nos conllevan a hacer un trabajo mucho más como comunidad y de poder asistir a la emergencia. Pero los programas que te estoy mencionando tienen un objetivo de largo plazo, de poder trabajar en transformaciones reales y a través simplemente de un ratito del tiempo que pueda ofrecer cada persona que se quiera sumar a estos proyectos. María, y a ver, están recibiendo ayuda del gobierno y también qué están necesitando para, bueno, siempre hay almas solidarias escuchando y, bueno, aprovecha. Una aclaración súper importante. Nosotros no recibimos ninguna ayuda del Estado ni de ningún partido político. Todo lo que realizamos es a través de las naciones privadas, ya sea de empresas privadas o de personas que pueden por ahí aportar mil, dos mil pesos por mes para que los programas se lleven adelante. Así que en ese sentido, el voluntariado, que hay personas que están lejos, que por ahí no pueden poner el cuerpo a los proyectos, sí pueden ingresar a la página y ver de qué manera participar a través de una donación económica desde un monto muy pequeño. Pero aquí es importante aclarar esto, que no recibimos ayuda gubernamental precisamente porque eso nos permite tener un comportamiento muy transparente y que todo el mundo que quiera sumarse pueda hacer parte de estos proyectos. María, ¿y en cuántos lugares del país, digamos, en cuántos lugares del país se están impactando? Mira, tenemos más de 45, si no me equivoco, son 48 equipos de voluntarios en distintas ciudades. Tenemos desde Capital Federal hasta Jujuy, hasta Comodoro Rivadavia, ciudades más pequeñas y más grandes. Siempre que haya alguno de estos proyectos que se pueda llevar adelante, nosotros formamos equipos de voluntarios a través de capacitaciones que son muy simples y que tienen que ver con contar cómo es la forma de trabajo de la fundación. Y eso nos permite que hoy seamos más de 3.000 voluntarios en todo el país que llevan adelante pequeñas micro responsabilidades, pero que permitan que esto siga girando año a año. Vos sabés que en la primera entrevista de Punto Solidario entrevistamos a Julián Weich, entonces él decía, no habrán más ONGs, sino que apoyen a las que ya están trabajando. Y que vos digas que cuentan con 3.000 voluntarios, yo creo que eso un poco explica que la gente se vuelca cuando encuentra una institución transparente que trabaja en serio. Están, decías, desde el año 2009. Y creo que eso, bueno, muestra un poco lo que ustedes hacen. Si alguien quiere decir, bueno, yo quiero ser voluntario y aportar no solo dinero, sino mi tiempo, ¿dónde los ubican? ¿En dónde los encuentran? Buenísimo. Cualquier persona, cualquier pregunta que quieran hacernos, nos encuentran en la página web, ahí tienen todos nuestros medios de comunicación también, pero también en las redes sociales. Sí, Fundación, en Facebook, Instagram, Twitter, también en YouTube. Y ahí pueden encontrar también información de lo que vamos necesitando semana a semana, dónde se necesitan los voluntarios. En este momento, precisamente, estamos en una colecta de notebooks para los chicos que estudian en estas residencias universitarias y que necesitan para llevar adelante sus estudios. Así que estamos específicamente con esa colecta. Todo lo que ocurre minuto a minuto lo vamos postrando en las redes sociales para que pueda participar cualquier persona, así sea, ayudándonos a difundir lo que estemos llevando adelante en cada momento. Así que es súper útil que cada uno se meta, explora, pregunte, y como vos decís, que la transparencia siempre esté al frente para que cada vez sean más personas las que se puedan sumar a participar. Bueno, María de Jesús, gracias por haber pasado por el punto solidario y, bueno, felicitaciones. Siempre digo, en nombre de la Sociedad Argentina, gracias por la tarea que realizan. Muchísimas gracias por el espacio, Guillermina, y todos son bienvenidos. No hacemos nada del otro mundo, así que cualquiera que quiera sumarse a participar, aquí estamos, Fundación C. Hasta pronto. Era María de Jesús Espil de Fundación C.